Música Usted es el hombre que me ha hecho tanto daño Además de tanto engaño me ha llegado a maltratar Y así la de mi te querés reemplazarle Pero voy a demostrarle que no puedo cambiar Y hago el mar que me venía de mi herida Usted me ha marcado la vida Por eso no aguanto más En adelante la sabré lo que pasa Es que aquel que llegue alejante y se quiera probazar Música Ni que pueda ser el último de los hombres Más allá de humillaciones Porque ahora sí me cansé Los tropezones me hicieron abrir los ojos Ahora estoy dispuesta a todo Pero no te humillaré Los tropezones me hicieron abrir los ojos Ahora estoy dispuesta a todo Pero no te humillaré Música Desde ahora yo pongo las condiciones Música 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 Los tropezones me hicieron abrir los ojos Ahora estoy dispuesta a todo Pero no te humillaré Los tropezones me hicieron abrir los ojos Ahora estoy dispuesta a todo Pero no me humillaré Música 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 Música